Llegamos al gimnasio. Utilizar toda la munición y todos los materiales que hemos guardado durante toda la partida, que para eso están. Es el momento de utilizarlos, sobre todo porque aquí no podemos pasar a no ser que matemos al boss. Estos enemigos que caen no gastéis munición con ellos, por favor. Estos los matéis a puñetazos. Además se tienen que separar. Eso es. En caso de que no tengáis munición, se tienen para eso, para que suelten durante el boss. Si os quedáis sin munición, solo tenéis que esperar a que me maten. Así me da, eh. Perfecto. Vamos a utilizar primero el coste de monotor. Eso es, que arda. Una vez que arda, es cuando gastamos la munición, porque ahora mismo si le disparamos es perder la munición. Sobre todo porque una vez que está ardiendo el personaje no le vamos a quitar más daño. Vamos a esperar. Eso es. Eso es, que vuelva a retener. Si lo tiramos aquí y vamos haciendo círculos, le vuelve a tocar su mismo fuego, si os habéis fijado. Le ha tocado dos veces. Ya está. Listo. Es bastante sencillo. No tiene mucha pérdida. Sobre todo porque hemos tirado al coste del monotor. Le ha pillado dos veces su mismo fuego al perseguirnos. Y por otro lado, pues bueno, para eso tenemos la munición. No hemos gastado absolutamente nada. Fijaros que todavía no hemos cogido prácticamente materiales porque yo he pasado de todos. Pero si vosotros habéis intentado hacer un poco el buitre, como digo yo, coger todo lo que podáis, pues muchos más materiales tendréis para poder fabricar. Yo intento no gastar absolutamente nada. Entonces, ahora mismo, fijaros en qué situaciones encontramos. Hemos pasado prácticamente de un montón de zonas evitando a los enemigos. Otras zonas son imposibles de evitarlos, intentando gastar los menos materiales posibles sin munición, que prácticamente munición no hemos utilizado. Y pues hasta ahora sería el momento. Entonces, vamos a ir a la siguiente parte. La siguiente parte, pues lo mismo. Estos enemigos hay que matarlos a puñetazos. Intentar no gastar munición. Sí, claro, podemos coger la escopeta y matarlo directamente, pero lo que queremos es evitarlo, ¿no? Entonces, vamos a matarlos a puñetazos. Y si no, corremos. Bueno, ahora son tres. Eso es. A puñetazos limpios. Que se separen. Nuestro amigo Bill pasa. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Perfecto. El enemigo primero eliminado. Otros me diréis, sí, Dani, pero ¿por qué no usan la munición y lo matamos antes? Es que la cuestión es no gastar munición. La cosa es matarlos a puñetazos. A ver si se separan un poco para poder hacer mi trabajo. A ver. Otro eliminado. Eso es. Y por último, listo. Ya estaría. ¿Hemos tardado un poquito más? Por supuesto. ¿Hemos podido ahorrar munición? Pues lo estáis viendo. Donde está el brazo de Joel y los puños, ¿para qué gastar munición? Pasamos a la siguiente zona. Pol Vener. ¿Has estado? Vamos a dormir.